¿Volver a la cuarentena o vacunarnos? Es simple. Que alguien me llame, que me digan lo valiente. Esa persona que no se quiere vacunar, que llame. El por qué no se quiere vacunar es algo totalmente absurdo. Quien les habla lleva 3.12. 3.12. Me puse la tercera en este mes, me parece, sí. En este mes de octubre. Y a los ocho meses, de seis a ocho meses me estoy poniendo la cuarta dos. ¿Quién les habla? Porque a mí no es verdad que me van a coger friando batata con el COVID. Ya yo pasé por esa experiencia. Gracias a Dios me dieron todos los síntomas, pero fue algo leve. No, no tuve que ir a internarme. Lo superé en cuarentena, trancado en mi habitación. Tuve que acuartelarme obligatoriamente. Y de verdad que no es una experiencia muy grata. Entonces, vamos a vacunarnos. Tenemos una llamadita a 809-725-0505. Buenos días. Gracias, gracias, Roberto. Buenos días. ¿A quién tenemos en la línea? ¿A su nombre, caballero? Gregor y Polanco, Roberto, del Pueblo Nuevo. Adelante, Gregor y Polanco. Sí, sí, gracias, gracias. De acuerdo, 100%, Roberto, con la vacuna. Yo me he puesto tres. Y viene otra, otra y otra. Estaré de acuerdo. Y voy a vomitar tranquilo y me la pongo de nuevo otra vez. No hay problema. A toda la ciudadanía, por favor, para que salgamos de esto ya de una vez por todas, a vacunarse. Y que no lo ha hecho, que empiece a vacunarse. Gracias, señora. Gracias por llamar, Tue. Ciudadanos así. Señora, es que no podemos estar en esto. Entonces, ya comenzaron. Tenemos un video ahí, señor director. Miren a esta señora. Estamos llamaditas. Ok, vamos a hacer la llamada. Luego, señor director, el video que tenemos, el número uno, para que ustedes vean, la gente reclamando que le están violando su derecho porque no lo dejan entrar sin vacuna. Oigan, tenemos llamaditas. Buenos días. Buenos días. ¿A quién tenemos en línea y de dónde, por favor? Desde Nueva York. ¿Des qué parte de New York? De Brooklyn. Desde Brooklyn. Adelante, Brooklyn. ¿Su nombre, mi doña? Mi nombre es Lucy. Dígame, Lucy, adelante. Mira, yo estoy de acuerdo que si ellos no se quieren vacunar, que lo dejen que se mueran. Ay, no. Porque dime, mi amor, si es por el bien de todos. Claro. Ya yo tengo mis dos vacunas y tengo apoyo para mi próxima vacuna. Entonces, si ellos no se quieren vacunar, que lo dejen que se mueran todos. Muy bien. Pero la muerte no se la podemos desear a nadie, mi doña. No. Lo que tenemos que seguir, nosotros como comunicadores, esa es parte de nuestro trabajo. Seguir, seguir, dándole, dándole encima de la piedra con la gota de la insistencia de que se vacunen, de por Dios. Yo quiero que alguien de esas personas que no se han vacunado, yo quiero que me llame una persona que no se haya vacunado y que me explique a mí el por qué. Esas teorías baratas de que un chip, de que la bestia, de por Dios. Dice que a Roberto Neri le metimos un chip con tres dosis que tengo. ¿Para qué? No, no, pero yo quiero saber ¿para qué? A Roberto Neri, dígame. ¿Para qué? ¿Para qué a mí que los chinos van a ponerme un chip? Que Bill Gates me va a poner un chip. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero saber ¿para qué? Ahora, los que no se han vacunado, que le ponen, lo entuban y se mueren. Eso sí yo sé para qué lo entuban. Es para prácticamente ya tratar de saber a la vida que en los mejores casos sobreviven. Pero, en la mayoría ya, cuando usted lo entuban, ¿eh? En una unidad de cuidado intensivo, vea. Vamos a dar los buenos días a nuestra compañera, señores, ya comenzan a llegar, ¿eh? Vamos a tomar esta llamadita última para entonces ya dar los buenos días a Videlky Duarte que está aquí con nosotros. Buenos días, ¿a quién tenemos en la línea y de dónde? Buenos días. ¿Se fue la llamada? ¿Se fue? Ok, vamos entonces a aprovechar esta ocasión para ya comenzar, señores, esta gente coge un fin de semana largo, ¿eh? Le damos los buenos días a la heredera, ¿eh? Un apellido fuerte, ¿eh? La periodista Videlky Duarte de la dinastía del Patricio Juan Pablo Duarte. Buenos días, Videlky, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos otra vez tanto de la señal de TN9, Canal 10, Canal 310 en alta definición como los que nos ven en Estados Unidos por el 1014 de Canal América vía Optimus Cable. Nosotros felices de estar aquí compartiendo con ustedes todas las informaciones en este martes 19 de octubre siendo el Día Internacional de la Prevención y la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso yo hoy soy la chica de la pañuelita rosada. Cuidado, 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 que eso fue lo primero que hablé aquí, ¿eh? no sé qué hablar. Cuidado, ¿eh? Yo me identifico mil por mil con la lucha con esta fatal enfermedad que lamentablemente en el caso mío personal me arrebató a dos seres queridos muy cercanos que son mis padres, ambos falleceron producto de cáncer. Tenemos una llamadita para irnos a la pausa, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenos días. Sí, buenas tardes, hijo de Dios. Te habla Juan Alvarado desde la Insancha Hermanas Mirabal, siempre en sintonía contigo. Juan Alvarado, espérese que todavía es buenos días porque todavía no es tarde. Disculpa, discúlpa, buenos días. Adelante, mi querido Juan Alvarado, adelante. Sí, oye, ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas se están quejando en diferentes restaurantes, bancos, etcétera, que no lo quieren dejar entrar, pero lo que no entienden, más allá de una duda razonable, que si tú no estás vacunado es porque es opción tuya. Tú no te quieres vacunar, no te vacunas, pero también los dueños de supermercados, de bancos, etcétera, tienen el mismo derecho, tienen el mismo derecho de no dejar de entrar, hermano. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Usted está clarísimo, Juan Alvarado, usted está claro. Eso es así. Un abrazo fuerte, fuerte, pero tierno. Dos veces te quiero. Bendiciones de los altos, hijo de Dios. recíproco igual, merecidas bendiciones, las recibimos igual para usted y su familia. Mire, ha dado en el clavo, Juan Alvarado, mire el que, usted no quiere vacunarse, quédese en su casa y pida por delivery. No salga a cerrar la vida, porque ahora se ha ido a consumir. Sí, porque el que sale sin vacunarse, mira, el que sale sin vacunarse, atentando primero con su vida, de que le dé el COVID, ¿tú sabías que una persona con COVID contagia a seis personas? Sí. ¿Eh? Mínimo. Y la variante Delta se contagia hasta de mirarnos. Hasta de uno mirarse y ya no está contagiado con COVID, con esta variante. Entonces, si usted no se va a vacunar, si usted no quiere que le pida la tarjeta de vacunación, no se haga la calle, saldrá la vida, quédese en su casa. Sí, usted me excusa, perdón, ¿eh? Si usted se ofendió, me ha ofendido, somos nosotros lo que queremos vivir, lo que queremos que nuestros, nuestros ancianos, nuestras personas mayores, nuestros hijos, no lleguen con un jodido COVID porque usted por irresponsable sale a la calle sin vacunarse, sin mascarilla, ¿eh? Porque ahora es fácil identificar, ¿eh? Usted sabe qué es lo que yo voy a hacer donde yo llegue y una gente no tenga la vacuna, lo voy a mirar, lo voy a señalar, ¡weje, weje! No está vacunado. ¿Cómo los muchachitos? Claro, como el chavo del ocho. Exactamente. Ratero, ratero al pobre chavo. ¿A qué le vamos a hacer? ¡weje, weje! No está vacunado. Señores, la moda es vacunarse, ¿eh? Es vacunarse, todos a vacunarnos porque no hay de otra. Vamos a la pausa, pero antes miren ustedes esta escena de esta señora porque cumpliendo, cumpliendo, ¿eh? las medidas de salud pública que nos favorece a la mayoría de dominicanas y dominicanos. Ella está reclamando, escuchen ustedes ahí. ¿Van a recibir ustedes? No, yo también voy a recibir. ¿Tienen la persona de la persona? No, pero eso no es obligatorio. Los derechos fundamentales que nosotros estamos en la resolución 4821 nosotros somos de libre comunicación. Nosotros tenemos un derecho de expresión y usted no la está acuerdando. Nosotros también podemos manejarnos libremente porque mientras la resolución se reconoce, princesa, esas fieles no están para ser implementadas en nuestro territorio. A nivel mundial se revocó la vacunación universal. ¡Vamos a ver! Amor, tú me tienes que asistir igual porque eso es... Oye, eso me lo pusieron a mi nombre. Es dinero mío. Entonces ustedes están robando. Entonces yo me voy a levantar contra una demanda porque ustedes me tienen retenido lo mío. No se le está negando. En ningún momento se le está negando. Pero yo te paré en la puerta aquí cogiendo sol pudiendo entrar. Y mira, también ellos... Digo, aquel señor tiene su vacuna. Deje entrar, por favor. ¿Tiene su tarjeta de vacunación? La tarjeta yo llamé y no trae la presión. ¿Tiene su tarjeta de vacunación? ¿Podemos darle el servicio? Es que... Ah, pues, está bien. Ok, entonces. ¿Tiene su tarjeta porque él mismo está diciendo que lo esté queriendo? Es una onda presidencial. No es que se le está negando su entrega. Exacto. Simplemente le podemos dar... No manden remesas a través de Caribe Express. Dominicanos en la diáspora. Soy Wendy Santiago, dirigente del movimiento. No tenemos miedo. Es importante que estos atropellos dejen de acontecer en República Dominicana. todo el que van las remesas en los Estados Unidos cuarte las finanzas y hagan colapsar la economía de esta nación. Que se caiga a pedazos porque los hombres y mujeres no se ponen de acuerdo. Mañana, ocho de la mañana. A esa señora Wendy, que merece todo el respeto, pero yo creo que la falta de ponerse la vacuna le ha afectado algunos sentidos, como el sentido me voy a quedar callado para no ofender. Pero, mija, mija, no es obligatorio que a ti te abran la puerta de un negocio principalmente privado. En mi casa, yo dejo entrar a quien yo entienda. En mi negocio, yo dejo entrar a quien yo entienda que puede entrar. O sea, yo no entiendo la lógica de las personas que todavía están con esa mente de por Dios. ¿Quién eres tú para prohibir que manden remesa aquí a República Dominicana? Pero ven acá. Y el loco nos estaba poniendo.